Por sentado no doy Nada de lo que soy Ni el latido más mínimo Ahora no Es el aire que llamo Es mi fall a tus pies Es mi sol En esta primavera anticipada Que aumenta así Lo bueno dentro de mí Ah, lo sé Eres mi horizonte, mi amanecer A la prueba que Demuestra lo que puedes hacer ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta así Sí Me hace volver a vivir Ah, lo sé Eres mi horizonte, mi amanecer Ah, la prueba que Demuestra lo que puedes hacer Flores Mosaico de colores Ah, errores Cicatrizan hoy Mejor en mí Ah, 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 ah Ah, ah, ah Sin duda serás tuve el artífice En esta primavera En esta primavera que ya Llegó Llegó Ahora Ahora Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah La siento a mi alrededor Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah